Hola, ¿cómo están? Voy en dirección a Prólogo Libros. Voy a comprarme mi segundo libro en Prólogo Libros. Ya he llegado. Quiero mostrarles. En esta casa queda Prólogo Libros con Don Mauricio. Hoy estoy en Prólogo Libros, que es una librería, la librería de Don Mauricio Lleras, de quien hablé en un video pasado. Y básicamente he llegado a este lugar porque vine a comprar un libro que ya al final de este video les voy a contar cuál fue ese libro que compré. Llegué a Prólogo Libros gracias a un podcast, un podcast que se llama El Librero. Es un podcast hecho por Espinosa Radio, en Caracol Radio. Aquí en el cajón de información de este video les voy a dejar el link para que vayan y escuchen ese podcast porque es un podcast muy bueno en realidad. Hablan de literatura, hablan con autores, hablan con editores y eso en lo personal me motivó a venir a conocer esta agradable librería. Aquí no puede venir, además de charlar un rato con Don Mauricio Lleras, que es un gran lector, un conocedor de libros genial. Uno se puede comer un dulce, sentarse a leer y hasta grabar un video como lo estoy haciendo yo el día de hoy. El primer libro que compré aquí fue Cómo perderlo todo, de Ricardo Silva Romero. También hice un video sobre eso, se los voy a dejar por acá para que lo vayan y lo miren. Y después traje el libro otra vez aquí para que Don Ricardo Silva, el autor, firmara el libro. Así pasó, Don Mauricio me colaboró para hacer ese enlace entre los dos. De manera que ha sido para mí grato estar aquí en la librería. Yo no soy de librería, soy más de bibliotecas, he sido toda la vida de ir a sacar libros de las bibliotecas. Y la primera vez que vine aquí al librero le pregunté a Don Mauricio por qué comprar libros. Él me dio sus razones, pero hoy que compré mi segundo libro me di cuenta de algo. Y es que comprar libros genera pasión, genera gusto, genera una cosa ahí por dentro de que ese libro es para mí, entonces es mío y es como un pacto que se hace entre lector y libro, porque el libro deja de ser un libro y se convierte en un objeto mismo de placer. Tener libros genera pasión y también genera placer. Así que ha sido grandioso venir aquí y la verdad es que yo vivo aquí y me siento como en mi salsa. Les voy a mostrar un ratico. Además Don Mauricio se ha ido y he quedado a cargo de la librería. Así se ve la librería para que ustedes se puedan dar cuenta más o menos cómo es el cuento. Es muy chévere. Aquí llega la gente y compra libros y charla con Don Mauricio. Si ustedes están por acá, les invito a pasarse. La librería queda cerca de la séptima con 63, creo. No sé si la dirección se las voy a dejar en el link para que vayan. También están en Twitter, los pueden seguir como Prologo Libros. Y ha sido muy chévere. Queda diagonal al edificio Caracol Radio. Una anécdota que me sucedió aquí es que un día vine aquí a leer. Estaba leyendo Cómo perderlo todo. Estaba simplemente leyendo y en el libro me encontré que ahí estaba Don Mauricio Lleras. O sea, en el libro lo nombraban como librero. Así que me pareció genial esa parte y es una anécdota que tengo. Después hablé con Don Mauricio y me dice Don Mauricio, me convirtieron en un personaje de ficción. Pero yo cuando lo leí, lo volví a traer a la realidad. Esa es mi interpretación. Al leer otra vez, al encontrarme a Don Mauricio Lleras en el libro, uno lo trae otra vez a la realidad. Se estarán preguntando cuál fue el libro que compré. Se los voy a mostrar. El talento de Mr. Ripley, escrito por Patricia Heismich. Heismich. De este libro, o no, de esta autora han hablado mucho en el podcast del librero. En muchos capítulos han hablado de esta autora. Así que, pues, me motivó a venir a comprarlo. Y hay algo genial en esto. Yo les estoy hablando ahorita de placer. Algo placentero se hace en esto. Esto es placentero. Esto es placentero, señores y señoras. Esto es placentero. Aquí sale el clasificito. Muy bien. Y algo placentero se hace en esto. Eso se siente súper genial. Es comprar un libro. Es mi libro. Así que, aquí está. Qué bonito. Miren. Aparte, súper, súper, no sé si se vea bien. Pero súper, 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 súper bonito. La adición, el papel. Huele delicioso. Tom. Así comienza. Número uno. Tom echó una mirada por encima del hombro y vio que el individuo salía de Green Cake y se dirigía hacia donde él estaba. Tom apretó el paso. No había ninguna duda de que el hombre le estaba siguiendo. Había preparado en él cinco minutos antes cuando el otro le estaba observando desde su mesa. Con expresión de no estar completamente seguro, aunque sí lo suficiente para que Tom apurase su vaso rápidamente y saliera del local. Así comienza el talento de Mr. Ripley y esa es una recomendación que me hizo don Mauricio hoy, que vine aquí a la librería. Así que quería contarles eso y ese será mi siguiente libro que voy a leer. Les voy a contar. Mis estudiantes saben que a mí me encanta hacer esto. Esto es placentero. Tener un libro en la mano. Hace muchísimos años tuve un libro muy parecido. Así que cuando toco este libro me trae recuerdos de mi adolescencia, que tuve un libro parecido en su formato. Eso ha sido todo por hoy. Si pueden venir, vénganse a la librería. Dejen una vuelta por acá. Saluden a don Mauricio y díganle que vieron este video en Eutópica. Nos vemos después. Y esto fue un blog de la hora libre. Chao, que estén bien. ¡Suscríbete al canal!